Yo cuento, ¿qué es lo que le pasa a usted con el burro? Es que ese burro, vea, los otros días agarro yo y hago una comedia con ese muchacho, con el burro, porque hay burro donde quiera, cuando ese burro parece el caco, maestro, y ese burro está hasta loco, ese burro está hasta loco, mire, cuando hice la comedia con el sobrinito mío que agarramos, que muchachito, yo le dije, ven para que tú veas, ¿cómo tú me ves, mi hijo? Y él dijo, yo lo veo bien, dice, ¿cómo? Digo yo, ¿cómo que tú me ves bien? Dice, yo lo veo a usted como los rejetores, digo, ¿qué tiene los rejetores? Y se acerca de los cachos y lejos de ir a volar, muchacha, ahí mismo agarró ese burro, vea, huyí, y cuando el burro, si yo no agarro y me tiro entre esa finca, me pago una pata, y ahora cuando llego a la casa encuentro al burro viendo televisión, maestro. ¿Cómo va a ser? Sí, el burro viendo televisión y cuando me le acerco al burro que le veo viendo televisión, digo, pero este burro tiene que estar loco, ¿cómo que este burro está viendo televisión? Los burros no ven televisión, pero ese burro estaba viendo televisión. Sí, cuando está viendo la televisión, hay una muchacha bailando en la televisión, y me le acerco al burro, ¿usted no sabe la pregunta que el burro le hizo? Lo que el burro le dijo a la muchacha. ¿Qué fue lo que le dijo, yo cuento? Cuando el burro vio a la muchacha bailando en la televisión, le dijo a ella cuando la vio media bailando, casi de nua, le dice el burro a la televisión y a la muchacha, así que jueguense conmigo que yo hoy tengo 24 pulgadas, yo no soy como tú y la televisión que son pura pantalla. Pantalla. Uy, yo puedo.